¿Qué otra cosa decían que iba a haber maltrato al interior de las familias? No, al contrario. En una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas que celebraba la gente es de que hubo un reencuentro familiar, un porcentaje considerable de las cosas buenas que nos deja este mal, esta pandemia. Entonces, se decía que iba a haber violencia interfamiliar y no.